La cumbia gabacha pelurito sabroso dice ¿Cuándo se les cumbia gabacha señores? ¿Lo podemos hacer bien? Ponete la comión, levanta la mano y sigue la pieza, sigue la euforia con la ruta pedraza Levanta la mano significa un grito sabroso, venga ¡Cumbia gabacha pelurito sabroso! La cumbia gabacha pelurito sabroso dice La cumbia gabacha pelurito sabroso dice ¡Gracias! 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 ¡Lo has ido! ¡Lo has idoón a la boca Theguincharla, la fecha, la 뒤, arriba ¡Arriba, arriba y arriba! ¡Gracias! ¡Ve! 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 ¡Un niño, un niño, un niño! ¡A la próxima! ¡Ve, se puede soñar! ¡Abranta fuerza! ¡Ve, gracias! ¡Ve! ¡A gusto para que se pueda! ¡Ve! ¡Ve! ¡A gusto! ¡Ve, gracias! Cantante cubana Tengo el placer, el honor de formar parte de la familia Tropicali, señores Los invito a que formen parte de esta familia Pero ya, suscríbanse, sigan sus videos Así que los esperamos